Mismamente los colonos consumen 620 metros cúbicos de agua por cada 100 que consume un palestino, o sea, salir beneficiado de la ocupación, pues es muy difícil que les podamos sacar de ese círculo, que les podamos hacer ver lo que están haciendo. Si consiguiéramos hacer verlos, habíamos ganado, pero para eso, para ayudarles a la ciudadanía israelí, para que sean conscientes, necesitamos que sientan esa presión, necesitamos que sientan esa presión, y una de esas armas es el boicot, o iniciativas como esta. Y con esto ya, por la palabra. Gracias, Josep. Yo creo que es un lujo poder tener también al compañero Josep, porque desde la sangre se conoce también. Yo pediros disculpas porque me tengo que marchar, deciros que además os voy a pasar una hoja de firmas de Tiranda del Evo, porque estamos en contra de la privatización del alumbrado, y aprovechamos y lo pasamos con las firmas, ¿vale?, para que tengamos más apoyo. Y nada, comentaros que Andrés, después de que comente lo que tiene que decirnos de qué hacer, ¿verdad?, podéis y podemos hacer debate, ¿vale?, que sería resumido. Andrés Iván Dueñas, de Valladolid, como muchos de vosotros y vosotras conocéis, es activista social, participó en la Coordinadora Estatal de Rumba Gaza, en el Grupo de Apoyo en Tierra desde Valladolid, es miembro de las brigadas internacionales y ha participado como tal en los campamentos de refugiados del Sahara Occidental, en 2011 y a territorios ocupados en 2012. Brigadista también en Cuba, en 2012 y en 2010 en Sudáfrica y en 2013 en Ecuador. Colaborado en la Organización de los Encuentros Mundiales de la Juventud de Brigadistas Internacionales. Estudia Porto de Derecho, coordina el Área de Juventud de Izquierda, Núñez, Castilla y León, y es secretario de Estudiantes de la Juventud Comunista en Castilla y León. Os dejo con él y muchas gracias por vuestras. Bueno, buenas tardes, no sé si oye el micro, pero buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo antes sí que agradecer tanto a la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Valladolid, que no ni a Castilla y también a la Juventud Comunista por darme la oportunidad de estar aquí y por supuesto a vosotras y a vosotros por venir. Bueno, yo tampoco estuve, yo sí que participé en el grupo de apoyo en tierra de Romba Gaza como Josep en Valladolid, no sé si esté en la coordinadora estatal, y sí que es interesante también que conozcamos, y de hecho en el Ateneo tuvimos varias charlas, que en Ecuador, que es lo que comentaba Sara, yo estuve en Sudáfrica y en Ecuador en los festivales mundiales de la Juventud y los estudiantes, donde estos temas son de especial relevancia para la juventud antiimperialista. Me vais a permitir que comience con un pequeño paréntesis y ahora me vais a entender por qué lo hago. Diciendo que ayer veíamos un documental del segundo ciclo de derechos humanos de la Universidad de Valladolid, organizado por la área de cooperación de la UBA, entre otras asociaciones, que hablaba sobre los desaparecidos de la dictadura chilena con Pinochet, cómo el Estado de Chile incumple los derechos humanos en ese sentido. Y luego comentándolo con otros compañeros, pues realmente muchas veces no somos conscientes de que España precisamente también incumple los derechos humanos porque no buscan a los desaparecidos de la dictadura franquista. Y siempre cuando hablamos de la causa palestina, tenemos un paralelismo en mente con la causa saharaui. Y yo lo tengo que decir porque en este sentido, aún somos más responsables y hablo en primera persona como Estado, ¿no? Porque si hablamos en este sentido de Palestina, de Reino Unido, Palestina e Israel, en la causa saharaui hablamos de España, Marruecos, Sahara Occidental, ¿no? Por tanto, que seamos conscientes también de que nosotros como Estado incumplimos los derechos humanos en ese sentido e incumplimos las resoluciones de la ONU. Y yo creo que hay que ser conscientes de ello para también organizarnos, que es lo que comentaba Yusef, para reivindicar que nuestros Estados cumplan los derechos humanos y también colaborar con el pueblo palestino en este caso con iniciativas de solidaridad civil, ¿no? Y en ese sentido es de lo que voy a hablar. Yo voy a hablar de cuatro cosillas, no me quiero enrollar porque sí que creo que es importante que haya un debate y que haya una interrelación, que nosotros ya hemos hablado mucho. Y voy a hablar de cuatro cosas. Empezando para explicar qué es la red solidaria contra la ocupación de Palestina. Esto, de todas formas, si queréis más información, yo lo saco de la página web y también de lo que he comentado con algún compañero, está todo en la página web, por ejemplo. De la red COF, su web es www.no50.org.causa.palestina. Ahí podéis tener muchísima más información sobre lo que es la red solidaria contra la ocupación de Palestina. Su estructura de trabajo es totalmente abierta y flexible. Nació en 2005 y está compuesta por organizaciones de todo el Estado y que trabaja, obviamente, como su propio nombre indica, por la solidaridad con Palestina. ¿Cuál es la misión de la red COF? Pues precisamente esa, ¿no? La de impulsar acciones y campañas en solidaridad con el pueblo palestino, como la que comentaba Yusef, que también voy a hablar de ella, que es la de boicot, desinversión y sanciones contra el Estado de Israel. Y de la red COF pertenece, o sea, forma parte de la red COF la plataforma solidaria con Palestina de Valladolid, a la que luego también me referiré. ¿Cuáles son las líneas de trabajo de la red COF más importantes o que a mí me gustaría destacar? Pues lo que comentábamos antes, ¿no? En primer lugar, ejercer presión sobre los gobiernos para que hagan cumplir a Israel la legalidad internacional. Y eso se hace a través de la sociedad civil organizada. Como comentaba también antes, y comentaban los compañeros, realizar campañas para denunciar el apartheid que realiza Israel contra el pueblo palestino. Más cosillas, reforzar acciones que partan de la sociedad civil dirigidas al apoyo del pueblo palestino. Denunciar las políticas que ya han comentado tanto Guillermo como Youssef, sionistas del Estado de Israel, como expropiación y robo de tierras, destrucción de casas y cultivos, o expulsión de la población nativa de sus tierras y también la desposesión de sus bienes. Pero sobre todo, lo que pretende la red COF es contribuir a la mejora de las condiciones de vida del pueblo palestino. Para que os hagáis una idea, alguna de sus reivindicaciones concretas es la retirada del ejército de ocupación israelí de los territorios ocupados y de sus fronteras colindantes, el desmantelamiento del muro de apartheid y de todas las colinas israelíes, que ya ha comentado también Guillermo, la construcción de ese muro, que muchas veces es desconocido para la mayoría de la población, el reconocimiento del Estado palestino soberano e independiente que tenga Jerusalén como capital, el derecho al retorno de toda la población refugiada a los lugares de origen, que ya hemos repetido en esta mesa de ronda que esto lo reconoce el derecho internacional, o la liberación de las prisioneras y prisioneros políticos de Palestina. Insisto, yo no me quiero enrollar mucho porque esto está sobre todo en la página web y sí que es lo que yo sería que hiciéramos una hora o una ronda de preguntas. Pero sí que es importante que conozcamos porque yo creo que es casi lo más fácil y que podemos hacer a diario en lo que consiste la campaña de boicot, desinversión y sanciones hacia el Estado de Israel. Su web son www.boicotisrael.net Ahí podéis encontrar toda la información que queráis sobre esto. Comentar que es una iniciativa surgida de la sociedad civil palestina en 2004 y que consiste en cuatro tipos de boicots. Un boicot económico, un boicot académico, un boicot cultural y deportivo y un boicot político. Empezando por el primero, por el boicot económico, ahora mismo la campaña que está en marcha más importante es el de Yo no compro apartheid, que consiste en una recogida de firmas que como os comentaba lo podéis hacer a través de esta web contra productos y realíes para que no se comercie con productos y realíes. ¿Y cómo podemos identificar los productos y realíes? Sí, es muy fácil y muy simple. Como sabéis, todos los productos tienen un código de barras y abajo de ese código de barras hay unos numeritos. Pues todos los productos que comiencen con un 7, 2, 9 proceden de Israel. Están hechos en Israel. Pues lo que persigue este boicot económico es precisamente que no compremos esos productos que comienzan en el código de barras con un 7, 2, 9 para también denunciar Siena. Un paréntesis. Como son muy listos y muy ricos pues se comercializan muchos productos israelíes fuera de Israel. Entonces no aparece el famoso 7, 2, 9 entonces